¡Bien! ¡En la mesa! ¡En la mesa! ¡A dentro! ¡Sigue! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue! 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 ¿Vamos a jugar en este campo? No, sí. No, 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 no. Sí puedo tirar por arriba. ¡Sigue! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos con la luna! ¡Vamos con la luna! ¡Vamos con la luna! ¡Para! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Pasad por arriba. ¡Eso es! ¡Van a goles! ¡No pasa nada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!